Los pioneros de Quintana Roo y los soles de Mexicali dividieron honores en la serie y es que al conjunto quintanarroense le tocó cargar con el revés en la jornada 12 de la temporada 2013-2014 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional por marcador de 83 a 78. Los bombarderos del Caribe dieron el primer paso en la serie al agenciarse con el primer encuentro 76-74, sin embargo en el segundo no corrieron con la misma suerte y les tocó sucumbir ante los soles. Los pioneros fueron víctimas de una serie de errores que cometieron en el tercer periodo, donde una vez más se metieron en un bache ofensivo que fue aprovechado por sus rivales quienes lograron sacar una ventaja de 8 puntos. Al finalizar el tercer cuarto, pioneros caía 65-60 y al reanudarse el partido en su último tramo, soles volvió a pegar con un triple y mantuvo la ventaja de 8 unidades hasta 3 minutos por jugar. Ya en las postrimerías del partido, pioneros remó contra corriente y se acercó a un punto, faltando 1 minuto 24 segundos, gracias a los encestes de Sid Scott, Héctor Hernández y Denis Clemente. Al llegar al desenlace, los árbitros le cobraron pasos a Robert Horsby en una jugada, que de concretarse se hubiesen ido al frente por un punto. Luego al propio Robert Horsby le marcaron una falta y al ir a señalar la acción Héctor Hernández, los árbitros le marcaron técnico al capitán, todo esto con 30 segundos por jugar. Con este resultado, los pioneros bajaron al quinto lugar de la tabla general. Para la jornada 13 recibirán a los huracanes de Tampico en el Poliforum Benito Juárez. La información de los pioneros de Quintana Roo para Notivision Deportes. La información de los pioneros de Quintana Roo para Notivision Deportes. La información de